La terna de Petro es machista y no garantista, y debe ser retocada. Columna de Eduardo Mackenzie. Petro está construyendo en Colombia lo que en Rusia Vladimir Putin llama una democracia dirigida, un puro producto de los Team Star del Kremlin. Esa fórmula, aparentemente inocua, significa en realidad la evolución de la democracia liberal. La democracia dirigida descansa sobre un esquema nefasto. La vertical del poder. Este pretende que el poder sea ejercido, sin interferencia alguna, por un individuo desde la cúspide del Estado hasta los más bajos niveles de la sociedad y el Estado, haya o no llegado el autócrata al poder por elecciones o por un remedio de elecciones. En este sistema que Putin también denomina cínicamente dictadura de la ley, la democracia es una mala comedia. Allí la independencia de los tres poderes independientes y el sistema de pesos y contrapesos entre ellos, para controlar los actos del poder ejecutivo, uno de los rasgos esenciales de la verdadera democracia, pasa a mejor vida. Una vertical del poder es lo que Gustavo Petro trata de construir de manera sigilosa. Nadie debe descubrir la naturaleza de ese plan, pero como el mandatario comete errores a diario e incursiona en graves movidas inconstitucionales destinadas a concentrar en sus manos todo el poder, comienza a ser visible el modelo de la tétrica democracia dirigida, inventada por Vladislav Sorkov, un spin doctor del dictador ruso. La táctica de destruir la democracia por etapas, por asaltos predadores contra las facultades de los otros poderes y por el uso abusivo de decretos y por la toma de decisiones, aún antes de que la ley respectiva sea aprobada en el Congreso, es cada vez más visible. Sin embargo, el ataque central es de otro orden. En enero de 2023, el presidente Petro intentó avanzar en esa dirección, cuando le ordenó a la Fiscalía que pusiera libertad a peligrosos narcotraficantes, 13 de ellos cabecillas del Plan del Golfo y nueve delincuentes del Grupo Pachenka, de la Sierra Nevada de Santa Marta. En febrero hizo otro tanto, cuando exigió levantar 11 órdenes de captura a jefes de las FARC en armas. También lo hizo al declarar días después que como jefe de estado, él es el jefe del fiscal general. Por fortuna, el ahora jefe del ente acusador, Francisco Barbosa, lo frenó en su momento y lo puso en su lugar. Le ofreció una formidable clase de derecho y demostró por qué constitucionalmente esa subordinación no existe. Petro entonces se retractó pero siguió en ese afán. El segundo intento ocurrió cuando Petro elaboró en agosto de 2023 una terna de candidatas para que la Corte Suprema de Justicia escogiera una de ellas para el cargo del nuevo fiscal general, pues el mandato de Francisco Barbosa llegaba a término. Esa terna es rarísima, excluyente y no garantista. Por primera vez le integran nombres de mujeres, Ángela Huidrago, Amparo Cerón y Amelia Pérez. Por primera vez las tres candidatas pertenecen a una misma corriente política, el vetrismo. Por primera vez había candidatas que habían firmado varios contratos con el estado. La ciudadanía concluyó, no sin razón, que Petro exigía tener una fiscal general de bolsillo, no una fiscal general independiente. Los medios preguntaron cómo puede haber justicia sin equidad, imparcialidad y transparencia. Obviamente los petristas sostuvieron, es un progreso. Petro quiere destacar las competencias de las juristas para desempeñar ese alto cargo que generalmente usurpa a los hombres. En realidad es a terna, no es feminista ni garantista, sino lo contrario, es machista y excluyente. Es un signo de retroceso judicial, un acto de sexismo reaccionario. El ocupante de la casa de Naniño calculó que si había en la terna un hombre, este sería escogido contra las mujeres por ser la Corte Suprema de Justicia un cenáculo machista. ¿Por qué dos de las ternadas tienen lazos personales con el actual ministro de Defensa? En sintonía con lo anterior, pudo haber otro cálculo no menos odioso. ¿Una mujer fiscal puede ser más dócil ante el jefe de tal? En el fondo de ese trámite emerge un tríptico detestable, machismo, misoginía y falocracia. Hay misoginía, pues ese acto descansa sobre la creencia de que la mujer es inferior al hombre, o puede resistir menos a las presiones de un autócrata. Ese retroceso político, psicológico y judicial es flagrante, aunque se oculte detrás de un barniz progresista. Es de lo más reaccionario que puede haber hecho Petro. La Corte Suprema de Justicia fue puesta contra la pared. Ustedes no tienen otra salida. No pueden escoger entre candidatos de sexos, orientaciones jurídicas y políticas diferentes. La que escojan será siempre lo mismo. Una funcionaria del petrismo militante. ¿Exageración? Las hojas de vida muestran que las tres suelen interpretar la ley a su entojo y con criterios ideológicos. La terna tiene, pues, tres nombres, pero es monolítica, no plural ni matizada. Un presidente de la república que, por esa vía, influye o controla la fiscalía, entidad que está obligada a adelantar la acción y la persecución penal, puede poner en la cárcel gente inocente y sacar al mismo tiempo la prisión a los peores criminales. La presión que ejerce así el mandatario sobre la ciudadanía, el electorado y los funcionarios del estado es excesiva. Sin mencionar a los miembros del congreso, quienes también pueden ser blanco de campañas de diverso calibre. ¿Esa configuración no viene a ser una forma del vertical del poder? ¿No es regresar a la baja edad media? Vivian Morales Hoyos, la primera mujer en ocupar el cargo de fiscal general 2010-2012, corrigió a Petro con mucha razón el 20 de febrero pasado. Desde el punto de vista constitucional, ni la elección de fiscal es un derecho del presidente, ni mucho menos la terna que presenta el presidente es su terna, como si fuera propiedad privada de él. Todo lo contrario, la elección por parte la Corte Suprema de Justicia de una terna presentada por el presidente es el derecho del pueblo a que la corte le garantice un fiscal independiente y no de bolsillo del presidente. El magistrado Gerardo Botero, vicepresidente de la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, asimismo considera que la homogeneidad de género de la terna de Petro plantea un serio problema y pidió que está fuera de vuelta. Desde que lo hizo saber, Botero comenzó a ser agredido. Alguien entró a su domicilio y le robó tres computadores que contenían informes reservados, fallos, pruebas y memoriales de la Corte Suprema de Justicia. La prensa informó que un hecho similar afectó a uno de sus hijos. Otros magistrados temen ser objeto de seguimientos extraños, de interceptaciones telefónicas, etc. El magistrado Botero elevó entonces una denuncia ante la oficina de Margaret Shatterwhite, que vela en la ONU por la independencia de los magistrados y abogados. ¿Adelantará ella investigaciones en Colombia? Debería hacerlo cuanto antes. La página web de su despacho dice, La tendencia mundial es hacia una mayor autonomía y autogobierno del Poder Judicial. Los nombramientos, ascensos y medidas disciplinarias para que sean la mejor protección para la seguridad en el cargo deben ser transparentes, predecibles y objetivos. Otro texto insiste, de acuerdo con el derecho internacional del Poder Judicial debe ser imparcial, políticamente independiente y funcionar sin temor a represalias. ¿La Terna acata esas recomendaciones? La Corte Suprema de Justicia lo dirá o no lo dirá. Por ahora, lo cierto es que las tres candidatas son personas que mostraron marcadas preferencias de extrema izquierda en sus actuaciones. Otro detalle elocuente. Gregorio Oviedo, el marido de una de las candidatas, insulta y pide cárcel exclusiva para los periodistas que critican al gobierno de Gustavo Petro. ¿Puede haber democracia con periodistas en la cárcel, sin libertad de expresión? ¿Puede Amérgla Pérez garantizar equilibrio y objetividad en el caso de que sea ascendida a esa función? El malestar entre los periodistas y en el gremio de abogados es visible. La Fiscalía General de la Nación en esas manos podría ser transformada en arma contra las libertades. Como el país constató que la confección de la Terna irregular, anómala y altera, no encaja con el espíritu y la letra de la Constitución Nacional. Petro lanzó una turban ardecida contra el Palacio de Justicia de Bogotá el 8 de febrero pasado, para exigirle a la Corte Suprema de Justicia que escoja inmediatamente y cobrarle el hecho de que ninguna de las candidatas, en los escrutinios anteriores, había obtenido los 16 votos necesarios para acceder al cargo de Fiscal General. Ekaterina Schulman, politóloga especialista en regímenes híbridos y opositora en Rusia, dice, La personalización del poder permite concentrar gran número de prerrogativas, de tomar rápidamente decisiones, incluso muy malas decisiones, y aplicarlas sin encontrar resistencia. Y agrega algo que ilustra lo que vivimos en Colombia. Esas autocracias viven en una especie de universo paralelo donde la mentira se transforma en realidad. A causa de esa percepción falsa, ellas terminan acumulando tantos errores que explotan. Los perfiles de las ternadas Ángela María Vitrago, en septiembre de 2010 el Fiscal General Guillermo Mendoza Diago, la retiró del cargo por negligencia en la atención de sus obligaciones por haber abandonado decenas de procesos. Ella protagonizó el mayor escándalo judicial de Colombia. En 2007 privó de libertad al coronel Alfonso Plazas durante 8 años y 6 meses, mediante la utilización contra él de pruebas y testimonios falsos. En 1985, tras 28 horas de combate, Plazas logró rescatar el Palacio en Justicia de Bogotá, tomado por terroristas del M-19. Estos asesinaron 26 magistrados, 7 empleados y 14 miembros de la Fuerza Pública. La Corte Suprema de Justicia declaró en 2015 la inocencia al coronel Plazas. La condena, en primera instancia, había sido arbitraria. Entre los varios delitos cometidos por la Fiscal Huytrago está la declaración de desaparición forzada de Norma Constanzas Guerra, atribuida por ella al coronel Plazas. Sin embargo, en 2015, gracias a las pruebas de ADN, los legistas establecieron que la señora Guerra no había sido desaparecida pues había muerto en el Palacio de Justicia y su cadáver había sido mal, repertoriado por medicina legal. Luz Adriana Camargo. Hizo parte del equipo de Iván Velázquez, ex magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y hoy ministro de Pensa. En Guatemala ya participó con Velázquez en una comisión internacional que terminó expulsada de ese país por una serie de abusos, encarcelamientos y persecuciones contra personas inocentes. El activismo de ella al servicio de Iván Velázquez y de varias forejes de orientación marxista es conocido. Amelia Pérez Parra. Cuenta también con el respaldo del actual ministro de Pensa, Iván Velázquez. Como miembro de la Fiscalía Obro para que ésta desvinculara contra todas las pruebas a las FARC de la matanza de 36 civiles y 200 oríos Club El Novar de Bogotá en 2003. Durante esa investigación abandonó el cargo y se refugió en Canadá. Dejó ejercer el derecho durante 10 años. Su militancia de izquierda es conocida. Nada se sabe de sus actividades en el exterior. La eventual nueva fiscal deberá seguir la instrucción de casos ultrasensibles como el del presunto robo de dineros calientes por Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Petro, como la investigación por presunta violación de los topes electorales de la campaña Petro presidente. Como los escándalos de corrupción de Odebrecht y las denuncias presentadas por el expresidente Álvaro Uribe reveles por falsas acusaciones de sus adversarios políticos. La primera es 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 la segunda es la primera 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 es la primera